Let's get ready to rumble Lo vemos que va con Joe Calzaje y está aquí en el Insight con Roy Jones y unos cuantos ganchos hace que Roy Jones bese la lona Joe Calzaje en el Insight es posiblemente el boxador más devastador de todo Undisputed En el puesto 4 tenemos a Fly que va con Canelo, entra con 1-2, upper, gancho izquierda y lo termina con un gancho de derecha abajo que me dolió hasta a mí Impresionante En el puesto número 3 tenemos a Salo que está en Bloody Knuckle Street Boxing Veamos cómo está llevando a su rival contra la cuerda con una serie de golpes rectos que lo van a hacer besar la lona con ese recto de izquierda Repitiendo en el top está Hyred en el puesto número 2, está con Ali como vemos hace un slip, gancho de derecha, gancho de izquierda y recto de derecha que hacen caer al rival fácilmente Impresionante, véanlo aquí en cámara lenta como es brutal En el top 1 tenemos a Trank que va con Joe Frazier delante de posiblemente uno de los mejores pegadores del juego y vemos cómo le pega a esa izquierda brutal Creo que el rival no sabía que tenía delante a Joe Frazier, un buen fajador y le conectó a esa izquierda tan famosa de Joe Y hasta aquí el top gente, espero que os haya gustado este episodio número 4 del top 5 de Knockout de la comunidad Como siempre digo me hace mucha mucha ilusión hacer este tipo de vídeos en los que ustedes son los protagonistas Y espero que siga saliendo adelante estos tops Así que bueno, si estás viendo esto y una, no quieres perderte más contenido en Dispute, te animo a que te suscribas Y dos, si quieres participar en estos tops y en futuras cosas que voy a hacer con ustedes Ya sean torneos y otras cosas más que tengo pensadas Métete al Discord aparte de suscribirte si no lo estás para que te enteres de todo lo antes posible Y también puedas participar en estos tops Muchas gracias a los participantes de esta semana, os espero en la siguiente Y eso, también muchas gracias por el apoyo en general La verdad que está siendo un apoyo increíble Aunque en Dispute esté en un momento que no tenga muchas actualizaciones Llevamos por lo menos un mes y medio sin actualizaciones Estáis ahí al pie del cañón dando vuestro apoyo Y ya veréis que cuando el juego mejore del todo Va a salir contenido el triple de mejor Y todo va a ser más brutal de lo que está haciendo Ya veréis, os lo prometo Así que nada gente, que me enrollo Me despido, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao